Contra la pared, está doblando Rodríguez, viene para la goma y está anotando. Así que hay doble remolcador para Joseph Rosa, es un Hitman Reservas. El banco de los dominicanos y se empata el partido a una carrera. Después del boleto, miren el palo que conecta a Rosa. Y déjame decirte, Rodríguez no anotó. El batazo de Fly profundo entre Rice, entre Fe, la bola atrás, atrás. Y choca contra la pared. Ahí viene Rosa, ya doblando por tercera, viene para la goma, va para tercera, el corredor, viene el tiro al home play y anota. Así que hay triple remolcador para Esteban Floreal, es un Hitman Reservas. El banco de los dominicanos y los leones toman la ventaja, dos carreras por una. Bueno, señores. De hit para Leftfield, viene anotando Franchi, Sullivan va rumbo a tercera. Hay posibilidades también que pueda anotar, lo mandaron a parar. Hay doble remolcador para Vladimir Guerrero. Es un Hitman Reservas, el banco de los dominicanos. Y el partido está ahora cinco carreras por una. Así como llegó a cien, a más de cien salió esta línea de Vladimir Guerrero. Yo quiero ver la velocidad de ese batazo. Cuidado, cuidado sin mucho más de lo que imaginamos. Porque fue un contacto sólido. Ya Vladimir este año en Gran Liga dio algunos batazos destacadísimos en materia de velocidad de salida. Miren lo rápido, señores, que eso llegó a la pared. Solo por la velocidad que le da Vladimir Guerrero, es que no puede, eso lo iban a notar en carrera. Lo rápido que pudo volver esa pelota al cuadro.